Hola chicos y chicas del coro, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo este canto para la misa en el momento de entrada, tiempo de cuaresma. Se llama Nueva Creación, mejor conocido como Camina Pueblo de Dios. Les voy a dejar la letra y los acordes en la descripción, también en formato PDF para que lo puedan descargar. Y pues bueno, no olviden apoyar el canal dejando sus likes y suscribiéndose. Camina Pueblo de Dios Muerte que encendrá la vida, nuevo hombre es nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Cada ley, cada alianza en la nueva creación Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud Al destruirlos Al destruirlos nos trae una nueva plenitud Ponen paz Ponen paz a los hombres, a las cosas y al Creador Todo renace a la vida en la nueva creación Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Cielo y tierra Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma y el perdón Camina Pueblo de Dios Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador Israel peregrino, vive y canta tu redención Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación Camina Pueblo de Dios Camina Pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina Pueblo de Dios 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 Gracias por ver el video.